Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días, seguidores de Tiempos Noticias. Pues bueno, lamentablemente le estamos trayendo esta información, donde una persona del sexo masculino, al parecer de la tercera edad, pues pierde la vida, pierde la vida aquí en lo que es el Parque de Santa Lucía. Al parecer, pues es un infarto lo que acaba con la vida de esa persona. Comentan que es de las personas que se encontraban siempre aquí del parque, pues bueno, ya elementos de realidad quienes pasaban por el lugar, la gente les marcó el alto y pues al pedir el apoyo de las personas, del bueno personal del SAMO, pues terminan pues ellos, terminan ellos determinando ya que esta persona ya no cuenta con signos vitales, aquí pues en el Parque de Santa Lucía, donde pues desafortunadamente este abuelito pierde la vida, sentado en una banca, sentado en una banca de aquí del parque, se espera ya la llegada de agentes de la Fiscalía General del Estado, los elementos de la Policía de Vialidad a bordo de la unidad 509, pues fueron los quienes tomaron conocimiento del hecho, y pues pidieron el apoyo de paramédicos del SAMO, quienes pues llegaron hasta el lugar, pero pues ya nada pudieron hacer, debido a que esta persona pues ya no cuenta con signos vitales. Es la información que hay hasta el momento, seguidores de Tiempos Noticias, les agradecemos estar al pendiente de la información, nos alejamos un poco para que no se vea muy explícita la imagen de esta persona, es un abuelito, una persona de la tercera edad, quien desafortunadamente pierde la vida en este lugar, en una banca de lo que es el Parque de Santa Lucía. Es la información, seguidores de Tiempos Noticias, les agradecemos estar al pendiente, muchísimas gracias a todos y que pase usted una excelente tarde. Pues bueno, aquí como lo ve, ya hay personas en los alrededores de este parque, pues al parecer lo conocían, porque pues comentan que esta persona se encontraba siempre aquí en los alrededores del parque, y pues se sorprendieron al ver que esta persona ya había perdido la vida. Es la información, seguidores de Tiempos Noticias, les agradecemos estar al pendiente, muchísimas gracias por la información, pues bueno, aquí ya nos tapan un poco, pero pues es la información que les estamos trayendo hasta el momento, donde pues ustedes ven su pantalla, bueno, veía que esta persona desafortunadamente pierde la vida aquí en el parque. Pues bueno, desconocemos como le decían a esta persona, es una persona de la tercera edad, la que desafortunadamente pierde la vida en este parque, aquí en lo que es esta banca, y pues al parecer un posible infarto fue lo que acaba con la vida de esta persona. Pues seguidores de Tiempos Noticias, les invitamos a compartir la transmisión, para que usted esté informado de lo que acontece en la capital campechana. Pase, muy buenos días. Gracias.